La 6 con 20 minutos, muy buenos días, es hora de despertar ya en esta mañana un poco lluvios en algunas zonas de Guadalajara. Si estás por salir de casa también hazlo con mucha precaución. ¿Qué sucede? Vemos en la imagen de satélite inestabilidad ocasionada en el centro del país por un canal de baja presión. La humedad que ingresa de ambos litorales y la onda tropical número 11 al sur de las costas del occidente del país. Además hay una amplia zona de inestabilidad al sur de las costas de Oaxaca que presenta ya potencial de desarrollo ciclónico. Estos dos sistemas en el Pacífico ocasionan estas fuertes lluvias en el occidente centro y sur del país. Además de los vientos fuertes que se presentan lo cual estarán ocasionando alto oleaje en las costas del litoral del Pacífico Central y sur. Por lo pronto veamos qué es lo que tenemos aquí en la ciudad de Guadalajara. Al momento una temperatura de 18 grados con un cielo de parcial a mayormente nublado. Algo de lluvia ya durante la tarde la temperatura se eleva hasta los 30, se despeja un poco el cielo, por eso se eleva la temperatura tanto, pero por la noche vuelve a llover. Los próximos tres días aquí en la ciudad de Guadalajara hay pronóstico de lluvia donde las temperaturas mínimas son de 17, 18, las máximas de 28 a 30 grados. ¿Hay más información? Ya levántate. Continúa con nosotros aquí en Ennovas, Guadalajara. Muy buenos días, me encanta saludarte nuevamente en esta mañana un poco lluviosa en la ciudad de Guadalajara y fresca. ¿Qué sucede? Vemos a nivel nacional una inestabilidad al sur de las costas de Oaxaca que presenta alto potencial de desarrollo ciclónico y más adelante, al sur de las costas de Occidente, está pasando la onda tropical número 11. Estos dos sistemas en conjunto en aguas del Pacífico ocasionan este ingreso de humedad hacia los estados del occidente, centro y sur, donde estará provocando lluvias de moderadas a fuertes. Además de viento fuerte, lo cual dejará alto oleaje alrededor de las costas del litoral del Pacífico Central y sur. Las temperaturas en el norte aún bastante calurosas, pero también aquí en la ciudad de Guadalajara, a pesar de estas lluvias, el día de hoy una máxima de hasta 30. Al anochecer desciende a los 22 y durante la noche y madrugada del día de mañana nuevamente hay pronóstico de lluvia. Vemos en el resto del estado, Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, temperaturas máximas de 29 y 31. En Ciudad Guzmán alcanzan una máxima de 26, con lluvia durante la tarde, igualmente en Cihuatlán, con una máxima de 31. Aquí en la ciudad de Guadalajara, los próximos tres días estaremos amaneciendo en el centro, con 18 y 19, las máximas de 29 y 30 grados. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de 26 grados, un cielo un poco nublado. Más tarde se eleva a los 31, al anochecer desciende a los 27 y también hay pronóstico de ligeras precipitaciones a lo largo de la tarde y noche. Martes, miércoles y jueves, continuando las máximas de 32 y 33, las mínimas de 23 y 25 grados. Hay más información, que tengas un excelente día. Buenos días Rodolfo, me encanta saludarlos con toda la información de las calles. Llovió esta madrugada y se encuentra complicada, semáforos apagados y en cuanto a la contaminación, esta mañana la Secretaría del Medio Ambiente, buenas noticias. Vemos las estaciones por debajo de los 50 puntos, incluso por debajo de los 30, siendo la más alta. La del centro con 29 puntos y me cae partículas suspendidas hasta el momento en esa zona. Es calidad del aire buena, las Águilas con 8 es la más baja y bueno, las demás estaciones, debido a la lluvia, me imagino Rodolfo y el viento, se encuentran en mantenimiento, pero esperamos que esta lluvia de la madrugada haya limpiado bastante la atmósfera, por lo que se encuentra la zona metropolitana de Guadalajara en calidad del aire buena. Así es, qué bueno. Gracias Susi. Gracias, buen día. Así es niño, iniciando la semana con la mejor actitud, porque no hay de otra, así siempre le va chivas y así será lo que resta de este torneo. Tenemos a las 7.48 minutos toda la información del tiempo, lluvias como esta madrugada en la ciudad de Guadalajara y que sucede, bastante inestabilidad en aguas del Pacífico. Tenemos la onda tropical número 11 al sur de las costas del occidente del país y una amplia zona de inestabilidad que presenta alto potencial de desarrollo ciclónico y es necesario mantenerlo vigilado para tomar precauciones ante la posible formación y futura trayectoria. Por lo pronto ya está dejando fuertes lluvias en el occidente, centro y sur. Estas lluvias pueden ser también algunas torrenciales, ocasionando inundaciones y deslaves, así que hay que estar atentos ante las indicaciones que emita Protección Civil. Por lo pronto las temperaturas calurosas durante la tarde. Aquí en la ciudad de Guadalajara alcanzamos una máxima de 30. Al anochecer desciende a los 22, continuando el cielo un poco nublado en gran parte del estado. Lluvias en la zona sur para Ciudad Guzmán, donde la temperatura se queda en los 26. Lausa Moreno igualmente, así como en Colotlán, con máximas de 29 y 31. Los próximos tres días, aquí en la Perla Tapatía, estaremos amaneciendo con 17 y 19, las máximas de 29 y 30, continuando el pronóstico de lluvia para martes, miércoles y jueves. Saludamos con muchísimo gusto a Puerto Vallarta, Jalisco, que al momento tiene una temperatura de 26 grados, más tarde se eleva a los 31. Hay pronóstico de lluvia también en este puerto, con una temperatura al anochecer de 27 grados. Los próximos tres días estarán amaneciendo con temperaturas de 24 y 25, las máximas de 32 y 33. Hay más información, que tengas un excelente día. Hola, muy buenos días, me encanta saludarte con toda la información del tiempo en este inicio de semana, y es que continúan las lluvias, esperamos que así también se espere lo que resta de la semana, lunes, martes y miércoles, con lluvias de moderadas a fuertes a la tarde y noche, aquí en la ciudad de Guadalajara, como en gran parte del estado. ¿Qué sucede? En aguas del Pacífico tenemos una amplia zona de inestabilidad que presenta potencial de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Oaxaca, más adelante también avanzando hacia el oeste, al sur de las costas de Jalisco, está la onda tropical número 11, que también ocasiona lluvias aquí en el occidente del país. El día de hoy, en la ciudad de Guadalajara, un cielo de parciala mayormente nublado, la temperatura máxima cálida de 30, al anochecer desciende a los 22, y durante la tarde y noche y madrugada del día de mañana, también vuelve a llover en gran parte de la Perla Tapatía. Colotlán, Los Altos y Ciudad Guzmán, tenemos también estas condiciones, con temperaturas máximas cálidas de 29 y 31. Los próximos tres días, aquí en la ciudad de Guadalajara, estaremos amaneciendo entre los 18 y los 19, las máximas de 29 y 30, continuando el pronóstico de lluvia. Hay más información, que tengas un excelente día.